¡Muéstrame la Padre! ¡En el nombre de tu Hijo amado! ¡Muéstrame tu gloria! ¡Ay, no seré acomodido, Dios mío! ¡No seas vergüenza de mí, mis enemigos! ¡Ay, no seas... ¡Ay, ay, ay! ¡No se ríen de mí, Dios mío! ¡Cúbreme, hijo, donde quiera que esté! ¡Ay, Padre! ¡Cúbreme, hijo! Yo sé que él está vivo, pero te pido que me lo cubre. ¡Cúbremelo! ¡Cúbremelo! ¡Ay, me estoy enloqueciendo! ¡Ay, yo no puedo más con esto! ¡Ay, yo no puedo más con esto, mi gente! ¡Ay, eso sí es duro! ¡Eso sí es duro! ¡Ay, mi gente! ¡Ay, yo no puedo con esto! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Mi hijo, Dios mío! ¡No sé cómo estará en esta hora! ¡Mi hijo, no me imagino cómo estará! ¡No sé cómo estará! ¡No sé cómo estará! ¡No sé cómo estará! ¡No sé si está vivo! ¡No sé si me lo llevaron! ¡No sé dónde está! ¡No sé si te haya pasado todo domingo! ¡No sé si está aquí por aquí mismo! ¡Sólo no sé dónde está! ¡Me estoy enloqueciendo por mi hijo! ¡Necesito mi hijo! ¡Necesito mi hijo! ¡Necesito mi hijo! ¡Necesito mi hijo! A los perros les da miedo todo esto y a él no le gusta estar solo ¡Ayúdame por mi corazón no puedo respirar! ¡No puedo más! ¿Han buscado ustedes por dentro de la casa? ¿Ya verdad? ¿De los vecinos? ¡Sí! Ya no hay lugar ¿Han buscado ustedes ya diferentes lugares? No hay lugar Hemos buscado todos La comunidad le hemos dado mucho apoyo a él Ya no podemos más Por favor Necesitamos ayuda de cualquiera que vea este video Estamos desesperados Pero a la comunidad